Está bien, ya lo sé, no necesito a nadie que me venga a repetir Que tarde, pues tarde, puedo verlo también ¿Quién diría que había tanto por perder? Está bien, ya lo sé, no necesito que me vengan a decir Que todo iba bien, que estabas esperando Porque solo yo el indicado Me toca quedarme aquí callado A mí me toca decirte que es buen tipo A mí me toca decirte que lo entiendo y no estás sola Está bien, ya entendí si tarde fue por mí, fue por mí Pero me pierdo en esos ojos Siempre inubla la razón No me digas que tú no lo sientes Puedo verlo yo Porque un día tú me venías Solo pude suspirar Tanto sentías que hoy todavía quedan rastros de un amor Que es de alguien más Está bien, puedo ver No necesito tiempo Necesito comprender Que querer es perder Que querer es perder Si eso ayuda, eso haré Aceptarlo, ser feliz, te puede hacer Me toca Me toca quedarme con los sueños en la boca Está bien, ya entendí si tarde fue por mí, fue por mí Pero me pierdo en esos ojos Siempre inubla la razón No me digas que tú no lo sientes Puedo verlo yo Porque un día tú me venías Solo pude suspirar Tanto sentías que hoy todavía quedan rastros de un amor Que es de alguien más De alguien más Que te quiere y de más Que te cuida y que te hace suspirar De alguien más De alguien más Que te quiere Que no teme enamorar Y perderse en esa noche En Puebla En juegos de papel Reescribiendo nuestra historia Acuestas Que ahora estás con él Tanto veías Tanto decías Nunca pude imaginar Tanto sentías Como es que un día Tanto amor llegó a parar Junto a alguien más Junto a alguien más Junto a alguien más